Hola. En este vídeo, ustedes descubrirán, ¿por qué los mineros de oro cooperan con el gobierno? ¿Qué relación existe entre el desarrollo social de los países y el oro? ¿Afecta el oro a los negocios pequeños en África? ¿Y cuál es la relación entre la minería del oro y las carreteras? Están viendo noticias de oro en el canal Jigo S TV. No olviden de darle al Me Gusta y suscribirse. Todos sabemos que el oro es una excelente herramienta para garantizar la seguridad financiera personal y la estabilidad financiera de los países. Pero, ¿qué impacto tiene la extracción de este metal precioso en la sociedad? ¿Qué cambios aporta al estado socioeconómico de los países? De esto hablaremos hoy. Pero primero, les recomendamos que vean el vídeo haciendo clic en la descripción emergente en la parte superior de la pantalla, en el que les explicamos por qué los países necesitan reservas de oro. Impacto de la minería del oro en la economía de los países. El oro desempeña un papel clave en el desarrollo económico de muchos países. El metal precioso es el principal producto de exportación en varios países del mundo, la mayoría de los cuales se encuentran en África. Entre ellos figuran Burkina Faso, Guinea y Ghana. Según un informe del Consejo Mundial del Oro, en 2022, las empresas miembros de la organización sumaron casi 60.000 millones de dólares al PIB de los países donde explotan sus minas. Esto incluye los pagos a los contratistas locales, los salarios de los empleados, los impuestos y los royalties. Además, el 95% de los empleados son habitantes locales, lo que ayuda a reducir el número de los desempleados y a mejorar las condiciones de vida de la población. Contribución de las empresas mineras de oro a las infraestructuras de los países. Las empresas mineras de oro contribuyen al desarrollo social de los países. Al operar en áreas remotas, invierten en el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos, como la mejora de las redes de carreteras, el suministro de agua y los sistemas de electrificación. ¿Y qué otro impacto ha tenido el oro en el mundo? Pueden verlo en uno de nuestros vídeos anteriores haciendo clic en la descripción emergente en la parte superior de la pantalla. Apoyo a la población local por parte de las empresas mineras de oro. Los mineros de oro a veces colaboran con los gobiernos, las comunidades y las organizaciones no gubernamentales de los países en los que operan para identificar el apoyo que necesita la población. Las empresas invierten en infraestructuras sociales, como colegios, universidades y centros de salud, mejorando el bienestar de la población local. Por ejemplo, una de las principales empresas mineras de oro de África, Endivour Mining, ha puesto en marcha programas de alfabetización y formación para la población local e invierte activamente en pequeñas y medianas empresas. En 2023, la inversión social de la empresa ascendió a 16 millones de dólares. En resumen, la industria minera del oro tiene un impacto significativo en el desarrollo socioeconómico de los países. Esto es especialmente notable en varios países africanos, donde la participación del oro en las exportaciones alcanza cifras significativas. La contribución de las empresas mineras de oro a la economía no se limita únicamente a los ingresos de exportación, sino que también incluye la creación de empleo, la inversión en infraestructuras locales y el ámbito social. Esto ayuda a reducir el desempleo, a mejorar las condiciones de vida y a desarrollar las empresas locales. Pueden ver cómo el oro no sólo se convirtió en dinero, sino que también ayudó al dólar a convertirse en la moneda número uno en el vídeo anterior haciendo clic en la descripción emergente en la parte superior de la pantalla. Han visto las noticias de oro en el canal Jibo STV. No olviden suscribirse, darle al me gusta y hacer clic en la campana para no perderse los próximos vídeos. Volveremos pronto con nuevos contenidos útiles. Hasta la próxima.